Hola, soy Karen Ospina. Trabajo para Cornell University. Bienvenidos a esta capacitación acerca del COVID-19 para la industria alimentaria. Cubriremos toda la información básica sobre el virus del COVID-19 y también cómo usted y su empresa pueden trabajar para minimizar la propagación. Después de este breve video, usted tendrá que resolver tres preguntas acerca del video y recibirá un correo electrónico solo después de enviar el cuestionario. Cada empleado de la industria alimentaria tiene la responsabilidad de evitar la propagación del COVID-19. Esto es importante no solamente para las personas y sus familias, sino también para sus compañeros de trabajo y toda la cadena de suministros de alimentos. Así como las buenas prácticas de manufactura son críticas para la seguridad de los alimentos, seguir las estrategias de control adecuadas para prevenir la propagación del COVID-19 es crítico para la salud y la seguridad de la fuerza laboral. La enfermedad del coronavirus es una enfermedad respiratoria que se transmite de persona a persona. La forma en cómo se propaga el COVID-19 es a través de pequeñas gotas respiratorias. Si una persona infectada, estornuda o tose, las personas en contacto cercano podrían contraer el virus, aunque el virus también se puede transmitir al tocar superficies de alto contacto. Las formas claves para evitar contraer el virus son el distanciamiento social, uso de la mascarilla facial y el lavado frecuente de manos. El COVID-19 es diferente a los virus que se transmiten por los alimentos. No hay evidencia de que el COVID-19 se transmita a través de los alimentos. Todos los virus transmitidos por los alimentos no tienen envoltura, lo que significa que tienen una capa externa de proteínas que los hacen muy resistentes al ácido del estómago. El COVID-19 es causado por un virus con envoltura. Los virus con envoltura mueren fácilmente porque en lugar de tener una capa de proteína para protegerse, solo tienen una capa de lípidos. Esto significa que incluso si usted ingiriera el virus que causa el COVID-19, el ácido del estómago inactivaría el virus. Esto significa que la principal preocupación en el trabajo es proteger a la fuerza laboral de no enfermarse. Es importante mantenerse alejado de los demás cuando sea posible, incluso si usted o ellos no tienen síntomas. Es para reducir el riesgo de transmisión de persona a persona a través de pequeñas gotas respiratorias infecciosas. El distanciamiento social debe practicarse en el trabajo y durante los descansos, y debe limitar el contacto cercano con las personas fuera del hogar, incluso en su viaje diario al trabajo. El distanciamiento social es especialmente importante para las personas que tienen un mayor riesgo de enfermedad grave por el coronavirus. Recuerde, manténgase al menos seis pies o aproximadamente dos brazos de otras personas. No se reúna en grupo. Manténgase alejado de lugares concurridos y evite reuniones masivas. Además de los pasos cotidianos para prevenir el COVID-19, mantener el espacio entre usted y los demás es una de las mejores herramientas que tenemos para evitar estar expuestos a este virus y retrasar su propagación a nivel local en el país y en el mundo. El objetivo principal de usar una cubierta facial es proteger a otros de contraer el virus si lo tiene. Recuerde, puede transmitir el COVID-19 a otras personas incluso si no se siente enfermo. Esta es una de las razones por las cuales el CDC y las organizaciones de salud de todo el mundo han recomendado cubrirse la cara. La cubierta facial es una herramienta que podemos usar para reducir el riesgo para todos. Al igual que una red para el cabello o cubrirse la barba, debe usarse correctamente para que sea efectiva. Para usar correctamente una cubierta facial, por favor lávese las manos antes de cubrirse la cara. Póngalo sobre la nariz y la boca, asegurándolo debajo de la barbilla. Intente ajustarlo bien a los lados de su cara. Asegúrese de poder respirar fácilmente. Evite tocarse la cara con las manos sin lavar después de usar la cubierta facial. El uso de la cubierta facial no es el reemplazo para el distanciamiento social. Para reducir el riesgo de transmisión, se debe utilizar el distanciamiento social y la cobertura facial. Ambos métodos deben utilizarse en el lugar de trabajo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. El virus puede ingresar al cuerpo a través de los ojos, la nariz y la boca. Para limitar el riesgo de contraer el virus, es importante que no se toque la cara con las manos sucias o guantes sucios. También debe tener cuidado de no compartir elementos que entren en contacto directo con su cara como teléfonos celulares, utensilios de comida o cubiertas faciales usadas sin lavar. Nos debemos enfocar también en limpiar y desinfectar las superficies de alto contacto, así como en el lavado frecuente de manos para reducir el riesgo de transmitir el virus desde una superficie. Sin embargo, la transmisión desde la superficie no es la principal fuente de propagación del virus. Como se mencionó anteriormente, la fuente principal de transmisión del COVID-19 es de persona a persona, a través de pequeñas gotas respiratorias. Es posible que usted haya escuchado el dicho de es mejor dejar los problemas de la casa en la casa y los del trabajo en el trabajo. Para el COVID-19 no podemos aplicar este mismo dicho. Lo que los empleados hacen fuera del trabajo puede tener un gran impacto en la salud y en la seguridad de sus compañeros. Es por eso que es importante que los empleados sigan el distanciamiento social y cumplan las reglas y las pautas en sus vías personales y en el trabajo. Recomendamos específicamente que las personas continúen evitando grandes reuniones y se esfuercen por evitar exponer a otras personas fuera de sus hogares. Si usted o alguien de su hogar ha estado potencialmente expuesto al COVID-19, es importante que informe a su empleador. Debido a la naturaleza de este virus, todo lo que suceda fuera del trabajo puede afectar a los demás. Esta es una de las razones por las cuales la evaluación de los empleados es importante. Su empleador puede implementar políticas de detección para proteger a los empleados y evitar su propagación. Estos podrían incluir prácticas como cuestionarios de síntomas y controles de temperatura. Si usted tiene algún síntoma, quédese en casa. Comuníquese con su proveedor de atención médica y si ha estado en contacto cercano con alguien que ha dado positivo por el COVID-19, informe a la gerencia de su empresa. Asegúrese de notificar a su supervisor si experimenta alguno de estos síntomas. Fiebre de 100.4 grados o más Escalofríos Tos Falta de aliento Dolor en el pecho Cansancio fuera de lo normal Labios o cara azules Dolor muscular Goteo nasal Goteo nasal O congestión nasal Dolor de garganta Pérdida de sentido del olfato o del sentido del gusto Inclusive problemas gastrointestinales Es importante ser honesto con su empleador cuando se somete a una evaluación de detección de síntomas del COVID-19. Tiene que informar la posible exposición con personas que dieron positivas al COVID-19, incluso si no han mostrado síntomas. Consulte con su empresa para entender las nuevas políticas relacionadas con días de enfermedad. Cada individuo en la industria alimentaria es responsable de contribuir a una cultura preventiva de COVID-19. Siguiendo estos pasos, puede contribuir a un entorno saludable. Siga las pautas del distanciamiento social. Use cubiertas faciales correctamente. Lávese las manos con frecuencia y evite tocarse la cara. Sea responsable en casa y fuera de casa. Informe los síntomas o la posible exposición al COVID-19. El COVID-19 nos ha hecho ver las cosas de manera diferente, sobre todo para proteger a los trabajadores esenciales y a sus familias. Sigue las pautas emitidas por el CDC y su empleador para mantener un ambiente de trabajo saludable. Si tiene alguna pregunta acerca del COVID-19 y la industria alimentaria, por favor visite nuestro sitio web. www.instituteforfoodsafety.cornell.edu ¡Gracias! 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 ¡Gracias!